Música Estamos de regreso en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos tocando el tema de los tanques de pensamiento para el desarrollo de ideas y conocimientos en el mundo económico. Estamos conversando con la directora de CEDICE, la doctora Rocío Guijarro. Nos quedamos en el tema de las publicaciones y las comunicaciones que CEDICE realiza para difundir estas ideas del buen uso del conocimiento económico para la productividad y el progreso nacional. Así es. Bueno, sí, nosotros tenemos una serie de colecciones, le hemos llamado, ¿no? La más conocida es la de las monografías CEDICE, que aquí te traje una muestra que quiero obsequiártela, porque son unas publicaciones cortas, muy sencillas, sobre los temas que CEDICE divulga. Por ejemplo, esta de los principios del liberalismo, que muy sencillamente iba explicando qué es el liberalismo, cómo funciona, qué es la empresa de su responsabilidad social, producto también del trabajo que hacemos en nuestro centro de investigación. Este tema es muy interesante. Y esto, las virtudes de la libre empresa, fíjate qué interesante es, porque este don Ricardo Zuluaga, que en paz descanse, falleció hace unos tres años, miembro fundador de nuestra institución. Su padre fue el fundador de la electricidad de Caracas, cuando la electricidad de Caracas fue una gran empresa privada, que funcionaba perfectamente. Y don Ricardo, pues, escribió esta, esto fue un discurso que él dio ante jóvenes. Bueno, en los años 60 aproximadamente. Y yo la leí y me pareció tan vigente que dije, don Ricardo, yo quisiera reeditar esta conferencia que usted dio, porque de verdad que los temas, parece que no hubieran pasado los años, ¿no? Son los mismos que actualmente se debaten, pues, la importancia de una sociedad abierta, la importancia de las libertades como eje fundamental de la vida de un ciudadano. Una sociedad, la acción humana como factor fundamental para que seas un ciudadano responsable de lo que tú escojas en una sociedad. Entonces, bueno, la editamos y ha sido una de las más conocidas porque la repartimos en los grupos de jóvenes, en los eventos, en nuestros talleres, etcétera, para que la gente comprenda lo que es la... Y fíjate la vigencia que tiene, ¿no? Sí, de hecho, estoy viendo aquí, ¿no? En el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice, editó esto a conferencia, a una convención nacional de empresas juveniles que ocurrió en 1972. Exactamente, en los 70, fíjate, yo pensé que era eso. Entonces, claro, la idea de un centro de divulgación, como se dice, un tanque de pensamiento, es la de transmitir, digamos, precisamente las ventajas del pensamiento económico. Ahora, ¿por qué se dice, realiza esta divulgación y por qué el libre mercado, la libre empresa, constituye una fortaleza para los países? Sí, nosotros, además, como fundamento de nuestra organización y creación de la misma, fue precisamente porque es en el libre mercado donde el ser humano se desarrolla y logra que su creatividad y su innovación sean parte de lo que se necesita para satisfacer las necesidades de los individuos en una sociedad, ¿no? El libre mercado te permite que haya empresas productivas, pero con libertad para desarrollar esa creatividad, esa innovación de generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. El libre comercio tiene que ver, el libre mercado tiene que ver con el libre comercio, aquello que te permite intercambiar con otros países, con otras organizaciones, con tus colegas, actividades, bienes, servicios y productos, porque no todos podemos hacer. Una empresa no puede hacer todo, ¿verdad? Una empresa hace un producto, pero otra empresa hace otra cosa que complementa, o no, ese producto, pero que satisface las necesidades. La especialidad y la productividad, si alguien se especializa, pues es económicamente más productivo que él haga esa actividad, hacer más eficaces. Por eso la importancia del libre comercio, porque si un país amigo hace un producto mejor que yo, ¿para qué yo voy a hacerlo si me cuesta más? Entonces el libre comercio y los tratados de libre comercio, que ahorita están en un momento muy interesante en otros países, en América Latina también o sobre todo, vienen a beneficiar las necesidades que tenemos los ciudadanos. El libre mercado te permite además, con un marco jurídico acorde a ello, que tú puedas ser más productivo, puedas ser mejor profesional, que tengas mucho más capacidades para hacerlo y que la sociedad se beneficie de ello, porque es un marco de libertades y ahí está la libertad económica para competir, para ejercer un marco jurídico acorde, tiene que ver con una moneda fuerte, tiene que ver con una sociedad que promueva la competitividad y la competencia. Y se genera un ambiente donde se transmite el bienestar. El bienestar y además, que es lo más importante, que a través del libre mercado y la libre empresa, lo que se procura es la reducción y la eliminación de la pobreza, porque todos vamos a tener oportunidades de desarrollarnos y de crecer. Fíjate que ahorita, en América Latina, que era de los continentes más pobres, el ascenso que hay de las clases medias, de las clases profesionales, porque ha habido una apertura en estos países para que, bueno, la gente que menos recursos tiene pueda apoyar en lo que pueda a sus hijos, para que sus hijos estudien, sean profesionales, etc. Entonces, ha habido un ascenso bastante importante, donde hay muchos emprendedores poniendo su capital y arriesgando para que haya más empresas y para que esto logre prosperidad en las naciones. También es un ejemplo digno de resaltar el tema de la responsabilidad social, que también es un tema de alta preocupación en el pensamiento y en las búsquedas intelectuales de Cedice. Vamos a conversar sobre responsabilidad social luego de la siguiente pausa.